Estamos también pendientes de Twitter, ya saben, las redes sociales, también muy importante en la innovación, en las empresas, en todo. Si quieren elaborar también preguntas por medio de Twitter o con las tarjetas que ya me comienzan a llegar, así que vamos con ellas. Emma, uno de nuestros oyentes, nos dice, excelente visión desde el punto de vista de una gran empresa, pero ¿cree usted que es posible desde nuestras pymes y autónomos actualmente? Sinceramente creo que es teórico y poco realista. Vamos a ver, yo creo que estamos viviendo un momento en el que la economía real está viviendo muchas dificultades porque es verdad que el ciclo de crédito no llega. Sin embargo, en la experiencia que nosotros tenemos en Indra y ahora el siguiente ponente es un ejemplo de ello, nosotros recibimos muchísimas empresas a lo largo de todas las semanas que vienen con ideas nuevas, pequeños emprendedores que desarrollan tecnología, que desarrollan producto, que son capaces de desarrollar distintas soluciones. Yo no creo que sea teórico, yo creo que es difícil y creo que es un momento en el que verdaderamente la empresa pequeña y mediana es la que está sufriendo más. Pero permitidme que os traslade, que creo que hay muchas oportunidades. Bueno, pues precisamente esta pregunta nos ha llegado por vía Twitter, me la acaban de redactar en la tarjeta, pero es una de las preguntas que se ha usado por las redes sociales. ¿Qué oportunidades concretas ve Indra en el aspecto de la sanidad, Emma? En el aspecto de la sanidad, se viene haciendo muchísimo trabajo en todos los ámbitos de la informatización, de la historia médica digital, la receta electrónica, el que las pruebas que un ciudadano recibe y le realizan cuando llega a una institución sanitaria estén informatizadas y accesibles para que el médico pueda tener acceso a toda la historia médica. Pero yo creo que hay muchas más oportunidades en el análisis de todos esos datos que tenemos en este momento informatizados y almacenados para ver los resultados de los tratamientos médicos que se han hecho a determinados pacientes y poder compararlos con los nuevos pacientes y hacer más eficientes los tratamientos y el uso de las pruebas médicas y de las soluciones sanitarias que se adopten. Creo que los ámbitos de crecimiento y de oportunidad están ahí. Nos hablabas antes, Emma, de la importancia de hacer las maletas, ir a vender al extranjero, también de la parte de Indra que teníais ya en Latinoamérica, un sector importante de vuestra empresa. La siguiente pregunta gira en torno a esta temática. Actualmente, ¿qué tanto por ciento de facturación tenéis en nuestro país, en España, y cuánto en el exterior? Y respecto a esto, ¿cómo se prevé el futuro en este tema? Pues mira, tenemos en este momento un 56% de las ventas en España, el resto son internacionales, nuestro área geográfica más importante es Latinoamérica, el segundo país es Brasil, con un 10% de las ventas, y nosotros todos los años hacemos una revisión estratégica muy profunda de la situación macroeconómica de los países en los que nos queremos implantar o queremos desarrollar actividades con visión de medio plazo. Nosotros clasificamos los países en función de países donde vamos a implantarnos para permanecer y países donde vamos a buscar oportunidades comerciales concretas, en función del crecimiento macroeconómico y del marco legal de ese país. Cada año lo revisamos, cada año hay países que se caen y hay otros donde reforzamos nuestra posición y no es un trabajo fácil, a veces te equivocas, inviertes en un determinado país a veces demasiado pronto y lo tienes que compensar con otro, pero en definitiva es un trabajo de perseverar. Y hablando de los crecimientos de la empresa que antes hacía referencia, Emma, ¿cuáles son las claves de una inversión sostenida en Imas de Masí? Tener la valentía de parar una inversión cuando crees que no te lleva a ningún lado. Y tener también muy presente al cliente. Cuando nuestro presidente estuviera aquí, os contaría una anécdota. Cuando Javier Monzón llegó a Indra, le hicieron una presentación en una especie de exposición donde estaban todas las soluciones tecnológicas que la compañía había desarrollado hasta el momento. Y cuando iba por la sexta o la séptima, le dijeron, presidente, y esta hasta la hemos vendido. O sea, que las otras siete nunca se habían vendido. Entonces, en aquel momento, lo que nos dimos cuenta es que teníamos una compañía con unos conocimientos tecnológicos muy, muy sólidos, pero que no tenía una orientación clara al mercado y al cliente. Entonces, ese balance entre la invención y el cliente es lo que hace de Verdal y más de eficiente. Y la última pregunta, Emma. ¿Cómo se lleva desde dentro de una empresa en el IBEX los continuos cambios que vivimos? Bueno, yo creo que nosotros, como os decía, tenemos un día a día en el que estamos lógicamente atentos a la actualidad porque nos afecta, pero sobre todo estamos atentos a construir nuestro proyecto empresarial con esa visión de medio plazo e intentando que la compañía sea cada día más sólida y más fuerte. No nos podemos abstraer de lo que ocurre a nuestro alrededor, pero yo creo que hay que ser lo suficientemente inteligentes para valorar qué es lo que nos afecta y qué es lo que, pues, bueno, debemos un poco dejar en el día a día porque además no lo podemos gestionar nosotros. Yo creo que lo que tenemos que centrarnos y desde Indra lo que trabajamos cada día es en gestionar lo que cada uno de nosotros podemos gestionar. Pues que con ese consejo nos vamos a quedar. Emma Fernández, directora general de Indra. Gracias por acompañarnos en este Foro Aragón Empresa 2011. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos.